Bueno y pues vamos a sacar más seguido a Marco que venga aquí a estos lugares que está muy entretenido con todo lo que tenemos aquí atrás Como pueden ver a otra, iba a decir edición más, pero no, es a otro en vivo de Capturados, mi revista digital de Chihuahua ¿Y qué más Marco Antonio? ¿Cómo andas? Ando muy bien, estoy muy contento por estar aquí Le digo a Adriana que yo hace casi 19 años llegué a patinar, llegué a venir a un parque como este Él está feliz aquí, se los juro Sí, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy emocionado Viendo aquí a los niños convivir, hacer deporte Y niñotes Y niñotes, porque esto también es un deporte extremo Ahorita le comentaba a Adriana que el skate no solamente es así como que es que están jugando No, hay carreras y se gana mucho dinero Bueno, competencias más bien, no carreras ¿Competencias? Competencias, exactamente, competencias pero carreras deportivas es lo que quería decir Es una carrera deportiva, puede ser profesional, te pueden pagar por patinar, puede ser muy famoso por patinar Oye sí, hay muchos que patinan y aparte que son guapos y todo ¿Verdad? Sí, hay unos que son muy bien Es que aparte los patrocinan y traen mucha ropa que está en tendencia y nueva y de marca y todo Sí, 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 realmente es una moda, entonces tú puedes ser un ícono de la moda si patinas bien Más que nada es moda Entonces el día de hoy vamos a entrevistar a un chavito muy talentoso de aquí de la ciudad Se están preparando ahorita de aquel lado Ahorita vienen con nosotros porque vamos a presentarles a dos talentos de Chihuahua Que ellos, pues es su pasión, es algo que hacen porque les gusta Que es como un trabajo, que es pues un entrenamiento que también hacen diario Él se llama Gustavo, el Destroyer, así se... Aquí viene con nosotros ¿Eh? ¿Qué tal? Su super entrada, vente, hazte para este lado ¿Cómo están chicos? Muy bien, todo muy bien Todo bien, aquí andamos Oigan, me encantó su entrada, eh Que primero que nada, para que ustedes los conozcan, ¿tu nombre es? Carlos Eduardo Ramos Ruiz Gustavo Eduardo Ponce Aguirre Carlos y Gustavo Así es Ok, soy bien mala con los nombres, este... ¿Me ayudas? Apréndetelos, ya te los aprendiste Gustavo y... ¿cómo? Y Carlos Yo también soy pésimo para los nombres, pero él es... Mira, ¿qué tal que tú pones aquí el medio? Carlos y Gustavo Yo me pongo el medio Ah, muy bien El micrófono Porque tú saben más de esto que yo Ah, les comentaba que yo en algún momento fui skater Así como se les dice, patineto o así Ahorita nos vas a enseñar, eh, a ver si es cierto No te creo Entonces aquí la diferencia del skate a un deporte común Es que en un deporte común tú vas y pagas tu inscripción O te llevan tus papás, ¿no? Aquí vas y tú compras tu patineta, esa es tu inscripción para entrar a este gimnasio Y es un gimnasio realmente, o sea, ahorita yo estaba hablando con Gustavo Y lo... Oye, no, me gustaría grabarte y todo Es lo que nos platique Ah, sí, permíteme Me gustaría grabarte y todo Pero me dice, no, es que voy a entrenar Y yo, ah, ok Me dice, puedes venir a entrenarme a entrenar Y yo, ah, ok Para ellos es un entrenamiento Lleva dedicación y esfuerzo Entonces, el día de hoy quiero que Gustavo nos platique cómo es eso ¿Qué es para ti el skate? Pues... Para mí el skate es un... Te vas arriba Ah, ok Para mí el skate es algo muy importante Porque me hace librarme de todos los problemas Y está chido, me hace sentirme libre, la verdad Sí, está chido Está muy... Y a veces uno busca libertad, ¿no? Sí, más que todo también Exactamente Oye, ¿y te gustaría... ¿Te gustaría llegar a ser un pro skater? Sí, claro que sí Me gustaría ser profesional de skateboarding ¿Cómo no? Ah, está bien Me da gusto Oye, y también, a ver, pregúntale Aquí a mi amigo ¿Para ti qué es el skate, hermano? Para mí el skate, pues, es un... Es un deporte muy libre No es como cualquier otro deporte Así como el básquet o el fútbol Donde... Pues tienes a alguien diciéndote qué hacer O sea, en el skate, pues, prácticamente Tú eres tu propio coach O sea, tú decides qué trucos hacer Cuántas horas patinar Pues simplemente, pues, libertad Para mí es libertad O sea, no tienen a alguien que les vaya guiando cómo hacerlo Ajá, exacto O sea, más bien es... Pero, pues, me imagino que es entre amigos, ¿no? Sí, sí, es entre nosotros mismos, pues, digamos que... Hasta nos metemos presión, así de que... ¿Los dos se coachan? Exactamente, sí Algo así Sí, así de que venga, hoy tira un nuevo truco Venga, mira, haz esto Mueve el pie más para acá Raspa acá Y así, o sea... O sea, también vaya... Sí Pues sí, es que eso es importante Porque aunque no tengan así un entrenador Pues siempre sí necesitas de alguien que te diga Cómo estás haciendo las cosas por fuera y todo Y déjenme decir, déjenme decirles que yo la verdad De chiquita lo he intentado Ahorita me han enseñado ustedes cómo Este, pero quiero que me cuenten ¿Desde qué edad empezaste a patinar? Desde los... Aproximadamente como desde los 12 Yo también desde los 12 años Los dos desde los 12 años Y ahorita, ¿cuántos años tienen patinando? Tengo alrededor de unos 7 años Yo 8 años Ok, pues que fue bastante tiempo para perfeccionarlo Y este... Ustedes me dicen que de repente hay competencias y todo eso ¿Cuándo creen que haya una próxima? ¿O qué crees que venga para aquí algo? O que vaya a ser en la ciudad de Chihuahua Para que también la gente esté al pendiente Y puedan venir y también disfrutar de todo esto Pues ahorita en realidad Pues por esto lo de la pandemia Pues no está muy informado ese rollo de los concursos Pero pues ahí ya se anda divulgando por las redes sociales De que pues si quieren armar algo Si se quiere organizar algo Pues así como de regreso del COVID, ¿sabes? O así Creo que todos estamos haciendo eso de que Bienvenidos de vuelta Hemos regresado Sí, algo... Entonces pues ya no más falta que pase esto Y pues los chavos nos pongamos de acuerdo Y pues ya nosotros estaremos anunciando ahí en las redes sociales, ¿no? Divulgando Sí, nos tienen que avisar chicos Para luego nosotros venir, grabarlos, apoyarlos Que la gente sepa Porque hay mucha gente que le gusta Hasta ver O sea, hasta estar bien entretenido venir a verlos Sí, de hecho es un deporte Si se va a hacer algo O qué onda ¿Sabes cómo estamos tratando? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Es el 21 de junio 21 de junio Que caería domingo Que es el día del padre Ese día Es el día mundial del skateboarding A los papás escatos Sí, hay muchos, ¿eh? Sí No, no se crean Estaría muy padre que se pudiera hacer algo este fin de semana, ¿verdad? Entonces este domingo va a haber Así es, este domingo Esperemos que haya algo Si no, pues Igual Es que se van a juntar Porque como es el día mundial Entonces pueden aprovechar las familias Para venir a verlos O se pasan un rato agradable Porque es domingo Como desde que ahora vendrían ¿A que haga el representante, no? Sí, pues tenemos pensado 6, 7 Más o menos, sí Ya a las 7 de la tarde Que vengan Que está rico el día Para que puedan ver A todos los chavos Que van a festejar el día Del skateboarding, ¿verdad? Sí, así es Ese mismo día Pues así como dicen A ese mismo horario O si se puede un poco más temprano Pues estos días se ha visto Que está un poco Nublado en el rollo Entonces pues si se puede Más temprano, más temprano Pero pues aquí andaremos Sí, yo se voy a venir La verdad del domingo Les voy a decir a mi familia Que vengan Porque la verdad está rico Está entretenido Oye, aquí está hablando Con Gustavo Dice que van a Que por el día internacional Del skateboard Van a armar unas retas Así entre ellos O sea, se van a truquear Acá se van a armar Unas retas así tipo Callejeras Para el que quiera venir Me enseñen tantito O sea, yo que no sé nada Y que yo sé que lo mejor Me va a partir la madre aquí Este, ¿cómo podría empezar? Apóyenla con la mano Amigos Agárralo Mira, ven Ponenla en la página A ver, a ver ¿Lo suben los dos pies? Sí, suben los dos pies Agarra Este lo superas Acércale el micrófono a él Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Pasearte o...? Mira, si quieres Es que tienes que averiguar ¿Qué lado es el que me da yo? Exacto Bajas un pie Si me sigues Mira, si quieres Pésame tu mano Te ayudo un poquito Eso, pedalea Si no, lo subes Tienes que poner el micrófono a él Mira, a ver Sepáralos poquito Mira A ver, dinos Paso a paso ¿Cómo tenemos que andar en una patineta? Por Gustavo el Destroyer Para andar en patineta Sí, tú explícale Sí, pues Tienes que primero bajar un pie Y impulsarte ¿Sabes cómo? Y subirlo Recargarte El pie El pie con el que pedaleas Recargarlo en la parte de atrás De la patineta Y ya con eso puedes agarrar fuerza Para impulsarte junto con ella E intentar hacer algo Ya sea una vuelta O un truco Y sí Pues aquí como vemos a Marco Rifándose ya Con todo Yo no pude hacer nada Yo no pude hacer nada Yeah Rifado Oh Yeah Marco Lo tengo Sí, señores Yo creo que lo vamos a traer más ¿Pero si era ganar el campeonato del mundo? No me chiste Es lo que importa Que hay un switch Tres No, dos cincuenta ¿Qué es un? ¿Cómo se llama esa madre? Un pop showbiz Un pop showbiz Un pop showbiz Pero lo hice fakey wey Sí, sí, sí Es como pez en el agua Oigan chicos Yo quiero ¿Qué tal? ¿Pueden hacer aquí algo o no? Mejor allá, ¿verdad? Bueno, es que he visto que aquí mismo O sea, cuando mueves así Como que mueves la patineta parado, ¿verdad? ¿Quién sabe hacer trucos con primo? Oh ¿Quién sabe hacer freestyle? ¿Por qué ya se las pusiste difícil? ¿Quién sabe hacer freestyle? ¿Vieja escuela tanto? No, no Oigan, no vamos para allá No, nos dice producción Sí Que si nos enseñen acá a este lado Vengan chicos Acompáñenos Vamos, vamos Vamos Recuerden Este domingo Es el día del padre Y el día del skateboard Así que los papás de escatos Traigan a sus hijos Y los que no también Al skateboard Oye, mira Van a empezar de este lado A ver, tú puedes narrar mejor Marco Antonio Que él conoce más de esto que yo Pues aquí esto Esto que estamos viendo aquí Se le conoce como un phone box Es donde Es como las rampitas Entonces Mira, ahí es un grind Ahí es lo que es un riel Esos puntos en una competencia Haces grind, posiciones Hay otro board slide que hizo Con la tabla Ahí otra vez se detiene Y mata a la niña Y otro slide Un crux slide Hizo Hizo un switch Vuelve ¡Cuidado! ¡Niño! ¡No! Muy bien, muy bien Buena, buena, buena Aquí viene nuestro otro compañero Motivación, motivación Motivación, motivación ¿Qué es lo que nos está haciendo tu amigo? Plártanos Nuestro amigo en este momento está Surfeando por el concreto ¿Cómo se llama el Carlos? Carlos, ¿verdad? Él es Carlos ¿Y tú eres Gustavo? Gustavo, así es Vamos a decirle Destroye Lo que me parece muy interesante Y me encanta del skateboard Es que Realmente También es Al ser un deporte extremo Conlleva dolor Entonces aprendes a tolerar el dolor Y hasta te haces amigo del dolor mismo Cada vez que falles un truco O cada vez que tengas miedo De hacer algo Te vas a pegar Y te vas a meter un chingazo Entonces tienes que tener la seguridad Para hacerlo Cuando tengas la seguridad correcta No te vas a pegar Eso es Me encanta el skateboard Es como el boxeo También lo veo Ya sé que todo Quiero ponerte ejemplo con el boxeo ¡Ahora es nuestro amigo Carlos! ¡Y véanlo! Entonces miren Ahorita vimos como se cayó Y ahorita lo va a volver a intentar Y lo está intentando Y lo está haciendo mejor Eso es Eso es lo bonito del skateboard Te pegas Te caes Te sobas Y ¡pum! Para arriba otra vez a darle Te puedes quebrar un pie Y te has puesto Que después de que te recuperes Vas a hacer el skate ¿Cuántas quebradas tienes o qué? Nada más una Una fractura así ¿Tú Carlos? ¿Cuántas quebradas tienes? Hasta ahorita Gracias a Dios ninguna Lesiones así de esguinces Pues unas tres o cuatro Pero así quebradas no Todavía no No, no, no Yo Te he enterrado en la tabla Con un hardflip Sí, sí El hardflip Vas a dar cuenta Brincas y lo metes Metes la pierna Y la tabla te tiene que pasar Por el medio Y lo gira Y lo caes Dios santo Se llama hardflip Entonces por lo regular Cuando uno sabe Se para la tabla Y lo ¡CRA! Y te pega en los bajos ¡Qué dolor! Y eso lo tienes que hacer Andando, ¿verdad? No Parado Sí, sí Andando Casi todo Pues sí Es que te digo Que he visto muchos Que de repente Que lo hacen Pero eso es más difícil ¿No? Se saltan y la voltean Ay, Dios santo Oigan chicos Pues muchas gracias Hemos llegado al final De nuestra transmisión Gracias por haber estado Con nosotros hoy Para que los vean Para que se despidan Chicos Muchas gracias Aquí por la oportunidad ¿Verdad? Y pues un gusto Estar esta tarde Aquí con ustedes Carlos ¿Dónde te pueden seguir Para que les digas Tu Instagram Tu Facebook Y te agreguen? Estoy en Facebook Como Carlos Ramos Homes Y en Instagram También igual Carlos No pues muy agradecido Por la oportunidad Y pues A mí me pueden encontrar En las redes sociales Como Gustavo Destroyer En Instagram Y en Facebook Gustavo Aguirre Sí, sube muy buenos videos De lo que hacen Día a día Para lo que practican Están muy chidos Los videos Y recuerden Este domingo A las 7 de la tarde Aquí en Parque Extremo En la cantera Va a haber como Una Street Fight Aquí de los Skateboards Para que vayan a vernos Y nos apoyen Eso Bye chicos Nos vemos A la próxima